¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso, acaba de terminar el año 2021 y pudimos ver en Hot Wheels más de 250 piezas diferentes en su línea principal algunos más bonitos, algunos más feos, la verdad es que no existen Hot Wheels feos solo algunos que no nos gustaron tanto hoy en Castan México te voy a presentar los 10 mejores autos que a mi parecer son los más bonitos los más coleccionables y por supuesto los más buscados de este 2021 así es que ponte cómodo, ve por tu botana favorita y disfruta este nuevo video de Castan México Antes de comenzar con este hermoso video te quiero invitar a que te suscribas al canal es completamente gratis, solo tienes que presionar aquí o aquí, no sé, donde te aparezca suscríbete al canal que no te vas a arrepentir aquí hablamos de coleccionismo, vamos a los tianis en busca de tesoros escondidos pero sobre todo nos divertimos mucho, que eso es lo importante, ser feliz ahora sí muchachos, como dijo el dermatólogo, vamos al grano vamos a hablar de los 10 mejores autos, los más bonitos o los que a mi más me gustaron me gustaría saber mucho su opinión para ver si estoy en lo correcto o de plano estoy bien dañado y me estoy equivocando así es que es muy importante que comentes si te gustaron si tú crees que me faltó alguno gana mencionar que escoger 10 autos de 250 fue muy difícil así es que vamos a comenzar con el número 10 su salida fue en el año 2018 es un diseño de Dimitri Eshlanoff su primer variante se presentó en color vino un color bonito, pero a mi gusto no es la mejor variante en el año 2021 se volvió a lanzar en 3 nuevos colores una en color verde mate militar otra en terminado zamak de venta exclusiva en walmart y por último una en color rojo con manchas de camuflaje exclusiva de target esta es la más difícil de encontrar pero a mi gusto no es la más bonita la que a mi me parece más bonita es la verde así es muchachos la que salió en la línea básica sus colores me gustaron mucho y su diseño sin duda es el mejor de todos los que ha sacado Hot Wheels me gustaría que me comentaras cuál es la variante que a ti te parece más bonita de esta camioneta otro diseño espectacular del maestro Río Asada su llegada fue en el año 2020 este 2021 fue lanzada nuevamente en color azul pero la variante que a mi más me impresionó fue la que se lanzó en la serie premium de la saga de rápido y furioso sin lugar a dudas es la más bonita de todas en color gris con llantas de goma aunque muchos coleccionistas prefieren la básica porque trae dos motos yo me quedo con la premium ¿a ti cuál te gusta más? déjame aquí tu respuesta en los comentarios a mi gusto esta es una de las mejores versiones de Porsche y si ya sé que es un casting que se produjo desde el 2016 también sé que ha salido cada año y que existen muchas versiones incluida una versión especial de Momo pero es que chequen esta la pintura, el color y la colaboración con Golf lo hacen ver espectacular llegando a ser casi imposible encontrarlo en tiendas sin duda este Porsche 356 es una belleza y es uno de mis castings favoritos de este 2021 otro diseño del maestro Dmitry Shachnatov esta camioneta llegó a Hot Wheels en el año 2020 en color rojo con un diseño sencillo pero muy bonito su mejor momento sin duda fue en el año 2021 ya que se presentó en 6 variantes diferentes en este punto es muy difícil decir cuál de estas es la más bonita porque todas están increíbles pero de las 6 sobresalen 2 una que fue la pieza conmemorativa de la convención de los ángeles en color blanco y amarillo muy bonita y por supuesto la edición especial exclusiva de tiendas Herschel que se lanzó para conmemorar los 10 años de esta empresa esta edición hoy en día se llega a vender hasta por 7 mil pesos una locura pero por qué decimos que fue uno de los diseños más bonitos esta camioneta gustó tanto que se ocupó para hacer varias series incluida la ya famosa serie de Rápido y Furioso y por supuesto no podía faltar su versión en ZAMAC exclusiva de Walmart y por supuesto y por supuesto y por supuesto ya sé que muchos van a decir otra vez la cool combi y es que sí estas son las favoritas de muchos este 2021 también se lucieron Mattel nos presentó 3 variantes que en muy poco tiempo se convirtieron en las más acaparadas del año la primera en color blanco con tampos de Hello Kitty la segunda también con tampos de Kitty pero de la serie Red Edition y lo que para mí fue la más bonita de todas en color rosa y blanco conmemorativa de los 21 años de la reunión anual de coleccionistas de Atlanta la venta de este casting fue limitada a 5500 piezas y obviamente todas se terminaron en el evento veremos en el 2022 una nueva variante de esta mítica cool combi ¿realmente te gustaría volver a verla? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios no podía faltar esta chuleta un supra primera edición del diseñador Riu Asada desde que lo vi dije este auto tiene que estar en mi colección este auto contiene un kit de carrocería panda en versión 1 que a mi gusto está muy bien implementado salió en 4 variantes una en color blanco otra en color amarillo una más en color negro y la última en color blanco pero este es de la serie Carculture esta versión trae llantas de goma y tampos de pan que a mi gusto lo hacen ver increíble sin duda este Toyota es uno de los mejores diseños de este 2021 este Lambo sin duda es uno de los casting que más sentimientos encontrados tiene ya que a mi parecer es uno de los autos más bonitos que ha sacado Hot Wheels pero en el año 2021 derivado de la escasez de productos para la fabricación de Hot Wheels no lo pudimos ver en varias variantes tampoco se anunció nada de su posible regreso del 2022 lo que si sabemos es que en cuanto salió quedó agotado y fueron muy pocas las unidades que se vendieron en las cajas yo espero que este año regrese con todo y podamos ver más variantes de este Lamborghini que sin duda también es un muy buen diseño de Hot Wheels este casting tiene más de 20 años que salió y sin duda es uno de los mejores diseños de Hot Wheels su diseñador fue Bill Raymond este auto está basado en una camioneta Chevrolet Dolce Rider de 1950 aunque fue rediseñada en el 2020 para ahorrar costos sigue conservando ese diseño vintage que lo hace ver espectacular en el 2021 se presentó en dos variantes una en color negro con tampos dorados y otra en color blanco que a mi gusto es la mejor variante de este casting el color blanco perlado sin duda lo hace ver espectacular y es que la combinación de blanco y dorado ay papaya de celaya que bonita se ve sin duda este es uno de mis casting preferidos del año 2021 e irónicamente no lo he podido conseguir platícame ¿tú ya lo tienes en tu colección? este auto es todo un clásico y no podía faltar en este top su llegada fue en el año de 1983 un diseño del mismísimo Larry Wood ¿pero qué fue lo que colocó a este auto en este hermoso top? pues ni nada menos la variante que se presentó este año en color rojo fuego y si ya sé que es un super treasure home pero es que de verdad es espectacular su color se ve increíble y en un clásico wow realmente el resultado es impresionante este auto es la prueba viviente de que un diseño bien realizado puede perdurar por años el Datsun Bluebeard para muchos es un auto icónico de los más bonitos que ha sacado Hot Wheels se presentó por primera ocasión en el año 2009 es un diseño de Juni Mai el problema con este auto es que a pesar de que sale casi cada año es uno de los casting más acaparados y de los que se vende más caro en reventa por la limitada cantidad de piezas que vienen en las cajas este 2021 lo vimos nuevamente en un hermoso color verde que a muchos les pareció muy sencillo pero cuando salió esta misma versión en Super Treasure Hunt todos lo querían tener como dije este auto sale muy poco y con pocas variantes es por eso que cuando se anunció que saldría una edición especial exclusiva de una tienda en los Estados Unidos muchos coleccionistas se lanzaron por estas piezas agotándolas tan solo en dos horas si quieres saber más a detalle esta historia te dejo aquí arriba el link del video que hicimos dedicado a estas piezas que de verdad son muy coleccionables y están preciosas pero regresando al tema este pack se presentó en dos colores uno en color rojo y otro en color azul con los tampos exclusivos de Datsun que de verdad lo hacen ver espectacular sin duda es un gran casting y muy coleccionable para terminar el 2021 y comenzar el 2022 aunque no lo creas este casting ya es un viejo lobo de amar su salida fue en el año de 1974 no inventen es más viejo que yo su diseñador fue el master de master Larry Wood este auto tiene mucha historia pero para no hacerles el cuento largo en el 2021 regresó con un hermoso color negro y sus 13 variantes todas en color negro así es muchachos como lo escucharon este auto se presentó en 13 variantes pero todas tenían el mismo color ¿qué es lo que cambia entonces? recordemos que esta versión del auto está basada en la famosa bola negra de las preguntas así es a la banda de Hot Wheels se le ocurrió que era buena idea poner distintos mensajes bajo el auto simulando la famosa bola negra de las preguntas y creando así 13 variantes distintas del mismo auto con el mismo color yo creo que esto nunca había pasado en Hot Wheels ustedes saben si había pasado antes déjenme aquí sus respuestas en los comentarios los mensajes que traían abajo el coche van desde el clásico mis fuentes dicen que no todo parece decir que sí intenta de nuevo pero el mensaje que todos queríamos encontrar era el que decía Super Treasure Hunt así es muchachos este hermoso auto también salió en Super Treasure Hunt y el mensaje así lo decía en la parte de abajo Super TH sin duda una gran idea para este casting platícame cuántos lograste encontrar tú ¿sabías esta historia? una pregunta que me salta en este momento es que si yo hubiera ido al super me hubiera encontrado las 13 variantes colgaditas y las hubiera agarrado se hubiera considerado acapare o simple y sencillamente tendría 13 variantes distintas del mismo auto como te puedes dar cuenta escoger 10 autos de 250 no fue nada fácil seguramente alguno me faltó o alguno está de mal déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios si te gustó este video no olvides suscribirte al canal darle a like y compartir déjame un comentario que de verdad los estoy leyendo todos y los estoy respondiendo lo más rápido posible recuerda que yo soy tuyo el bestestcast en México y los vemos pronto en otro nuevo video los quiero en chorro familia sean felices nos vemos en la siguiente bye chau chau